Cómo muere el corazón cuando el amor nos abandona Cómo invade la tristeza todo nuestro alrededor Así es la mujer que amo, es algo muy especial La que me brinda ternura y me da felicidad Si tú me preguntas cómo es La mujer que amo en realidad Yo comenzaría por decir Es algo en verdad muy especial Así es la mujer, así, así, así Así es la mujer que amo y así es el que quiero yo Así es la entrega completa y a la hora del amor Así es la mujer, así, así es la mujer, así, así Así es la mujer, así, así es la mujer, así, así Y ahora me toca a mí Cantar el son para ti Con esto vengo a esquivar Cantar es el lo que quiero Y ahora me toca a mí Vengo con alma de rumba Y no quiero que nunca, nunca Nadie se olvide de mí Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Seguí con la tradición de que yo traigo Ahora me toca a mí ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora me toca a mí! ¡Aplausos!